Será bueno para nosotros, Jessy. Muy bueno. Así es el matrimonio, ¿o no? Contarnos las cosas difíciles. En las buenas y malas. Vamos adentro, ¿quieres? ¿Crees que tu esposo volverá en cualquier momento? Grita si quieres. No hay nadie. Nadie es cerca. Gerald. Lo siento, nena. No te diré mi nombre. Esto no me gusta. En serio, detente. ¡Detente! ¿Bromeas? ¿Realmente necesitas esto? No sé en quién nos equivocamos. Éramos felices, ¿no? ¿Gerald? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Gerald! ¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude! ¡Despierta! ¡Despierta! Es hora de levantarte, cariño. Cinco horas que desperdiciaste gritándoles a los vecinos que están a un kilómetro de distancia y eso sí están en casa. ¿Cuánto tiempo crees que alguien sobrevive sin... ¿Qué dices? ¡No! Hala todo lo que quieras. Arromperás tus muñecas y no te liberarás. No eres real. No eres real. Muerme pequeño. No tengas temor. Concéntrate. Caminas dormida desde las doce. Ese vestido es muy bonito. Él te puso las esposas mucho antes de que Gerald lo hiciera. ¿Estás bien, Morsha? Tenías todo lo que necesitabas para sobrevivir. Solo tienes que recordar. ¡Aléjate! Si no te despiertas, vas a morir.